De esta función nos piden primero la monotonía. ¿Cuándo es creciente? Cuando es decreciente y si los máximos o mínimos son absolutos. Una función, por ejemplo esta, si está definida de aquí a aquí, tiene dos máximos y dos mínimos. ¿Son relativos o absolutos? Pues este máximo es absoluto porque la función no pasa de aquí en ningún momento. Máximo absoluto de la función. Sin embargo, este es máximo solo en este trocito. Este es un máximo relativo de la función. Luego tiene dos mínimos. Este es un mínimo relativo solo en este trozo el valor menor, pero por aquí hay valores menores de la función. Sin embargo, este es un mínimo absoluto porque la función de aquí para abajo no pasa en ningún momento. Otra cosa sería esta función. la misma pero que sigue hasta el infinito y más allá. Entonces, ¿qué cambia? Que los máximos todos son relativos porque este es un máximo en este trozo, pero aquí la función tiene valores mayores. Entonces, los dos máximos son relativos. Y estos mínimos también son relativos. Entonces, en esto te preguntan monotonía que se ha indicado el crecimiento y el decrecimiento. esta función crece desde menos infinito sigue creciendo hasta aquí que corresponde al menos dos siempre hay que decir la X. Luego, también crece desde cero hasta más infinito. Yo siempre pongo el cerrado a la izquierda. Aquí no puede ser cerrado porque es menos infinito. Luego decrece desde menos dos hasta cero. Primero cerrado y el segundo abierto. Esos son intervalos de crecimiento y decrecimiento. De aquí a aquí crece. De aquí a aquí decrece. Y de aquí a aquí crece. ¿Vale? Ahora, máximos y mínimos. Los máximos y los mínimos no son intervalos son puntos. Porque yo siempre pongo los intervalos de crecimiento y decrecimiento es de la izquierda cerrada y de la derecha abierta. El mismo punto no puede entrar los dos. El menos dos aquí no entra pero aquí entra. Y yo supongo que el menos dos ya está decreciendo. Aquí no puedo poner corchete porque es menos infinito. El menos infinito no lleva corchete. Pero aquí sí porque yo supongo que los intervalos son cerrados abiertos. En crecimiento y decrecimiento. Es un criterio se podría tomar criterio contrario. ¿De qué? Máximo absoluto y máximo relativo. ¿Cuál es la diferencia? En esta función que está definida de aquí a aquí está cerrada este máximo absoluto porque la función no tiene ningún valor mayor de aquí. Pero aquí no. Aquí es un máximo relativo que la función puede tomar valores mayores. De hecho, los toma un montón. Entonces, un máximo relativo es un máximo en este trocito de la función. Pero en el resto no. Claro. ¿Así? Pues entonces sería un máximo relativo. porque la función toma valores mayores de este. Sin embargo, yo la he puesto así para que veáis eso. Máximo. ¿Tiene máximo y mínimo o no? ¿Qué tiene? Un máximo. ¿Dónde? Muy bien. Esto no es corsete ni paréntesis. Esto es un punto, una X, una Y. No se ponen corsete, se ponen paréntesis. No se ponen y ya está mal.